¡Continuamos! El turno ahora es Rubro Fotografía Profesional. Primer premio a la Excelencia 2016 de Diamante y por vigésimo año consecutivo para... ¡Especial Fotovideo Digital! Desde el año 1980, Especial Fotovideo Digital es pionero en video filmaciones y en incorporar el servicio de revelado láser digital en minutos con equipos de última generación. Ofrece el primer portal santafesino de revelado live www.especialfotovideo.com.ar En Especial Fotovideo, la calidad del futuro es hoy. Especial Fotovideo Digital se encuentra realizando la producción fotográfica de esta en la gran noche de la Excelencia 2016. ¡Felicitaciones!